La amistad, las ganas y la pasión por la belleza llevaron a Daniela Moscarella, administradora de empresas y Andrea Novoa, comunicadora social, a montar el primer bar de uñas de Latinoamérica. Bienvenidos a un bar muy, pero muy especial. Realmente nosotros lo logramos con mucha pasión. Esto se volvió como nuestro hijo, la pasión y lo que nos mueve, o sea, nosotros estamos haciendo lo que nos gusta, lo que toda la vida nos ha gustado. El 4 de agosto de 2012, las dos emprendedoras se asociaron para iniciar un negocio que ofrece estilos retro, modernos y personalizados en las uñas, hechos mientras se toma alguna bebida. Aprovechando sus conocimientos en manicure, las emprendedoras compartieron consejos para tener unas uñas más resistentes. Simplemente cogen un tarrito, lo llenan con aceite de oliva, le ponen un poquito de cebolla como triturada en pedacitos y un poquito de crema de ajo natural, o sea, como la más natural que consigan o si no pueden ustedes mismos machacar un poquito de ajo. Eso lo dan durante ocho días, que no le caiga el sol y después se ponen por las noches sin esmalte ni nada en las uñas, un poquito de este aceite y eso les hace que les crezcan las uñas, que se fortalezcan y que sean muy sanas. La historia de emprendimiento y consejos en estilos y cuidados de las uñas es relatado en el libro titulado Siempre lindas by Will of Nils, presentado por estos días en Medellín.